Para los que buscan más, para los que esperan más, 2013, otro año que queremos vivir juntos en Cadena Provincia. De lunes a viernes, tiempo de noticias, el informativo más completo bien temprano. La mañana de provincia, con el equipo más especializado de medios provincia. Todo vuelve con Jorge Ocampo, seguís informado. El show del Dr. Abolengo, con todo el humor y la picardía. Bien Arriba, con Gabriela Amoroso, un programa hecho por la gente y para la gente. Tu provincia, el resumen del día más buena música. Patio de Provincia, nuestro puro folclore. 2013, otro año que queremos vivir con vos. Cadena Provincia, estás en el norte del país. Estás en el norte del país.